Esta mañana le presento a Marlene. Oigan, si quieren ver magia aquí en la Ciudad de México, no se pueden perder un espectáculo que va a estar todos los domingos. Ahorita nos van a contar, pero antes nos van a hacer magia. Están con nosotros Joe y Moe. Gracias, Paco. Qué presentación. Muchas gracias. Felices de estar esta mañana con ustedes. Gracias por acompañarnos, de verdad que sí. Gracias. Y gracias por quitarnos este peso que tenemos encima. Ya déjame encontrar todo el programa. Es que Marlene está muy emocionada porque me dijo que vea el show el domingo. Entonces quiere ver magia. Quiere ver magia desde ya. Hoy es jueves, ¿verdad? Hoy es jueves, sí. El lunes me dijo, traes un billete. Traes un billete. El lunes. Aquí lo traigo. Sí, es que vamos a hacer algo de magia con un billete. Y ahorita les vamos a explicar por qué. Porque como ustedes saben, la magia ha existido desde hace muchísimo tiempo. Y desde hace 100 años, aproximadamente 100 años, ha existido un truco, un acto, una ilusión, la cual los magos conocemos como el santo greal de la magia. Esta consiste en controlar el tiempo, el momento, la suerte y las probabilidades para llegar a un resultado que muchos considerarían prácticamente imposible. Y para lograrlo se necesita de un amuleto. ¿Y qué mejor amuleto que? Un billete. Aquí es tu parte. Bajo, justo. ¡Tarán! Un billete. Un billete. Importante. Es tu billete. Sí. Ok. Dóblalo a la mitad, por favor, Paco. ¿Se lo podrías dar a Marlene si eres tan amable? No. No regresa, ¿eh? No regresa, ¿eh? Puedes de Marlene. No, Marlene, por favor, dóblalo a la mitad una vez más. Prefiero darle a mi hija. Y a la mitad. Oye, mal día para tener las uñas fatales. Muy bien, perfecto. Ahí está. Ahora, aquí tenemos un paquete de cartas. ¿Sabes algo de cartas? Vas, depende. Ok, ¿podrías tomarlas, por favor? Y ¿podrías mostrar a la cámara que están completamente bien revueltas? ¿Muestra a la cámara? ¿Bien revueltas? ¡Muestra a la cámara! Ahí está la cámara, Paco. O sea, mira. ¿Bien revueltas? Perfecto. Listo. Y ahora sí. Paco, tú vas el encargado del billete, ¿de acuerdo? Sí. ¿Tú sostén el billete? Yo sostengo el billete. Ok. Ahí están las cartas. Voy a pasar las cartas, mostrándose que están totalmente bien revueltas, ¿de acuerdo? Sí. Yo sigo con el billete. Sí, 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 es importante. Es tu amuleto de la suerte. ¿Tú crees en la suerte? No. No. Pasas a Marlene. Paco, voy a pasar las cartas de esta manera. Cuando tú quieras, me dices alto, yo me detengo, vemos la carta. Ok, por ejemplo, aquí hubiera sido un tres, ¿de acuerdo? Paso las cartas, dime alto. 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 ¿Qué carta es? Ocho de corazones. Ocho de corazones. A ver, ocho de corazones. Ocho de corazones, aquí lo puede ver la cámara. Ocho de corazones. Ahí está. Vamos a revolverlo. Es más, Marlene, ¿nos puedes ayudar a revolver las cartas, por favor? No sabe. O sea, es el programa en el que todo el tiempo hice el ridículo. Gracias. Muy bien, muy bien. Es tan importante el billete. El billete, ahí está. Yo no suelto el billete. Es más, ahora, si quieres darle el billete a Marlene, para que tú revuelvas. Para que tú revuelvas. Marlene, mantén el billete. Ahí está, ahí está. Y, por favor, tú revuelvelas. Revuelvelas como tú quieras. Así, como que... ¡Él es peor que yo! Puedes hacer la técnica de dominó. Haz la técnica de dominó. Exacto, maravilloso, muy bien. Sí, todas para arriba, para abajo. Voltealas. Hay un joker ahí. Sí, sí, hay muchas cartas. También hay un ocho. Y ya. Y ya, ok. Ahora, quiero que vean que están completamente... Revueltas, sí. Bien revueltas, Marlene. Las podemos poner boca arriba para que las vean. Todas bien revueltas, ¿de acuerdo? Recordemos que elegiste una carta completamente al azar. Es un ocho... Ocho de corazones rojos. Ocho de corazones rojos. Bien. Así como hayan quedado, tú las revolviste, Paco. Voy a pasar cartas. Por favor, dime para. Para. ¿Aquí? Ahí, en ese. Ok. Pudiste haber dicho para en cualquier carta. Dijiste para en esta carta. Sí, sí. ¿Recuerdan qué carta fue la que... ¿Qué carta es la que tienes en mente? ¿Cuál es la que viste? El ocho de corazones rojos. Ocho de corazones. ¡Oh! Pudiste haber dicho para en cualquier otra carta y hubiera decidido una carta completamente distinta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero a lo mejor es por el amuleto, ¿no? Que es la suerte. Totalmente. Recordemos que ese es tu billete. Paco, ¿tú sabes qué es lo que hace único a cada billete? El número de serie. El número de serie. ¿Podrías, Marlene, abrir el billete de Paco, por favor, y contar los números de ese billete? Por favor, solo los números. ¿Cuántos números tiene ese número de serie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tú dijiste alto cuando quisiste. Sí. A lo mejor fue el amuleto de la buena suerte. O probablemente fue magia. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Órale. Está el número de serie. Marlene, ¿podrías leer el primer número, por favor? 2. No manches. No, no. No, no. El que sigue. 9. 9. 9. El que sigue. 7. 7. El que sigue. 7. 7. El que sigue. 5. 5. 2. 2. ¿Y el último número? 3. Paco. No. 3. No manches. Marlene, cásate. Vámonos. Acérquenlo para que vean que sí es. Ahí está. 2, 9, 7, 7, 5, 2, 3. Están mostrando. 2, 9, 7, 7, 5, 2 y 3. Les juro que traigo el billete en el saco desde la mañana. Oye, este me lo voy a quedar. Es de suerte. Espérame. Ya entendí por qué no se lo quería dar. Díganos de su show. Padrísimo. Es un show de magia para toda la familia. Todos los domingos estamos en Foro de Yabú, en Coyoacán. Y los boletos los encuentran en magosjm.com. Igual nuestras redes son magosjm. ¿Cuánto por déficit se aprecia? ¿Cuánto trae? Oye, de verdad, impresionante. Gracias. Impresionante. Es un show para toda la familia. ¡Vámonos, Marlene!